Pues de la mortificación me volvió el dolor en los cigares que ni con tecito de pasote se me pasiguaba. Con decirle que me tuve que ir al seguro social y ahí no me quisieron atender, que es que porque no estaba yo asegurada. Pues ya me mandaron para el hospital Seville. Ya estando ahí en el hospital Seville, me pedían que me identificara. Pues yo les di mis generales, ¿verdad? No, me dice la señorita, necesito una identificación con fotografía. No, pues no tengo. ¿Y cómo voy a saber que es hasta quien me está diciendo? Pues aquí estoy, que no me está viendo. Mire, para no hacerle cuento largo, ahí tampoco me quisieron atender. Ya saliendo de ahí del hospital Seville, conocí a una señora muy bonita, muy blanquita, de su carita muy bonita, muy decente ella y todo. Pues ella me dio razón de un curandero. Pues este bendito señor no me hizo una limpia y con unos ramas y cuanta cosa y a luego me paseo los huevos por todos lados. ¡Ay!